El prestigioso colegio Midwich ha cerrado sus puertas durante el presente curso escolar. Todo apunta a que el culpable de su fracaso era alguien muy cercano al centro educativo. Lo único que los investigadores saben hasta el momento es que se produjo un ataque informático simultáneo programado desde tres ubicaciones diferentes. Todas en un área cercano al colegio. Desde entonces, los pasillos de Midwich están vacíos, así como sus aulas. Es necesario desenmascarar al culpable para que el centro pueda volver a abrir sus puertas. Por este motivo, se están buscando nuevos investigadores que quieran sumarse al caso y descubrir quién o quiénes son los culpables del saboteo a Midwich. Las primeras investigaciones apuntan al director, Mr. Sullivan. Pero en Midwich, nada es lo que parece. Gracias. 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 Gracias.